Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Quiero mandarles un saludo a todos desde el Tianguis del Alfiñique, en Irapuato, Guanajuato. Quiero decirles que año con año es enorme, enorme el Tianguis del Alfiñique. Y les voy a mostrar algunas cosas hermosas que hay aquí, ¿sale? Aquí en uno de los puestos, miren, así como este puestecito, hay muchísimos puestecitos donde se van compartiendo las tradiciones de la muerte. Como ven ustedes los catrines, la catrina, una tradición hermosa de nuestros pueblos, qué cosa tan maravillosa. Miren nada más, qué cosas tan divinas, qué obras de arte realiza nuestra gente. Es una gran honor. Esta figura más o menos, ¿en cuánto sale, señor? 250 pesos. 250 pesos, que serían aproximadamente unos 15 dólares más o menos, o menos, ¿verdad? Un poquito menos. Así es que, como ven, todo, todo tiene algo que hacer. La verdad, vean esto, vean esto. Qué cosa tan maravillosa. Año con año, el Tianguis del Alfiñique aquí en Irapuato es una gran bendición. Este, una gran tradición y dura todo un mes, lo dura todo un mes la exposición. Y creo que estas obras de arte tienen, vienen, miren la novia, miren nada más. Hola, bro, ¿cómo estás? Ay, 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 ahí están. Qué elegancia la de Francia. Vean el catrín, observen el catrín, qué elegante. Qué cosa tan maravillosa. La verdad es que, ¿tú qué te llevarías? Cómo se celebran las tradiciones en tu pueblo, cómo las celebran la muerte. Es un encuentro entre el más allá y el más acá. Felicidades a todos por estar vivos, por poder celebrar. Estamos aquí con Osvaldo y Carla, que son los dueños de este hermosísimo puesto de Alfiñique. Vean nada más, qué maravilla. Osvaldo, muchísimas gracias por este momento. Platícanos que, ¿desde cuándo es esta tradición y cómo están hechas estas hermosas figuras? Bueno, en realidad la feria de Alfiñique tiene años. La verdad es que no sé exactamente cuánto tiempo, pero tiene muchísimos años. Yo era pequeño cuando venía a la feria. Y entonces, estas figuras que nosotros tenemos acá, todas estas piezas están hechas en barro. No es Alfiñique, pero finalmente es una artesanía que nosotros estamos elaborando. Y algo importante es que la mayoría de nuestras piezas tienen que ver con el tema de la catrina y el catrín. Que es propiamente de México, por el maestro José Guadalupe Posadas, que es quien dio a conocer la catrina. Le llamaba la catrina garbancera, como haciendo alusión a los que vendían garbanzos. Que se avergonzaban un tanto de sus raíces y entonces pretendían aparentar ser personas europeas. Y él, este maestro José Guadalupe Posadas, en esta forma de dar a conocer estas personas, entonces inventa lo que es la catrina. Entonces, bueno, pues estamos ofreciendo una gran variedad de productos acá, en este local. Ok, miren nada más qué cosas tan maravillosas. Pueden ver a la chilindrina. Conocen ese personaje, qué cosa tan maravillosa. Todo está hecho en dulce y se lo pueden comer, se lo puedes comer. ¿Cómo ven? Qué maravilla. Muchísimas felicidades a todos los artesanos de los dulces. Miren, qué maravilla. Observen un altar de muertos. Ese tiene barro, tiene... No deben de faltar las buenas coronas. Frijolitos. Observen nada más qué cosas tan maravillosas. Ahí está el chavo. Y bueno, pues observemos. Este cajoncito de muertos, miren. Observen, observen. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Se levanta, se levanta. ¡Ay! Observen nada más qué cosas hay aquí. ¡Qué maravilla, la verdad! Una creación. Muchísimas felicidades a cada uno. Observen estas otras. Esa es el rato. Observen a los que le van a la América para Jesucito y todos. A la Chivas, al Pumas. ¡Excelente! Felicidades a todas estas obras de arte. Este día es tarde y observe la cantidad de gente que viene con los niños en especial. Y bueno, pues es una revoltura en ocasiones las tradiciones mexicanas junto con las del Halloween. Pero, bendito Dios, creo que está avanzando la situación de identificarse con sus raíces, con todo lo que es las tradiciones mexicanas. ¡Hola! ¡Hola! Observen nada más qué bonito. Miren, muy bien. Continuamos aquí en la Feria de la Alfinique en Irapuato, Guanajuato. Y quiero decirles que este es otro puesto diferente, donde las figuras que ustedes van viendo son de dulce. Están hechas de dulce cada figurita, cada una de ellas elaboradas artesanalmente. Todos estos se pueden comer, se pueden comer. Observen la mesita aquí, qué bonita la mesa, ya está servida. Observen nada más qué cosa tan detallada de los platillos, los elotes, unos huevitos aquí. Todo eso está hecho en dulce. La verdad es que está maravilloso. Y vamos a ver para los cumpleañeros un pastel. Ya cosas más elaboradas, observen. Qué maravilla, qué cosa tan bonita hay. La verdad es que todo esto que está hecho en dulce es una tradición. Ella es Anita, la responsable de este puesto. Platícanos cuántas generaciones llevan haciendo estos dulces. Conmigo tres generaciones. ¿Y tú haces los alfiniques? Sí, con mi mamá. Esto nos enseñó mi abuelita, que fue la que nos enseñó a hacer el alfinique. Marco, ¿y tú también ayudas a hacer alfinillo? Sí, yo también me ayudo a algunas veces a hacer los alfiniques. ¿Cuáles son las que más trabajo te cuestan hacer? Las cosas pequeñas, a veces la gente crea siempre por pequeñas. ¿Estas cositas? No, fáciles. Pero de hecho son las más caras a veces por los detalles. Las más pequeñas son las más caras. ¿Qué tal? Bueno, pues felicidades por esa tradición, Ana. Y felicidades a tu familia y continuar con estas tradiciones en México. Estos ya son de papel maché, vean. Es diferente a los que acabamos de ver de barro. Y bueno, pues qué cosa tan hermosa. La verdad, felicidades. Dios los bendiga. Gracias. Están bien. Este es uno de los tradicionales altares de muerto que se hacen en México. donde pues está el pan, en este caso fruta, comida, las fotos de los seres queridos que ya partieron, que ya no están con nosotros y que los estamos recordando con cariño siempre. Papel picado. Las figuras que están hechas en acerrín, que son verdaderas obras de arte, que de alguna manera representan toda esa riqueza. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete!